Cuando en campaña aseguró que las rejas del malecón se quitarían, el alcalde de la ciudad reconoció que estaban equivocados y por eso el mes pasado se realizó la instalación del cercado eléctrico sobre el cerramiento del malecón Simón Bolívar. Esta decisión obedece a que había comerciantes informales que se saltaban las rejas. Nosotros nunca vamos a coartar la posibilidad de trabajar para los comerciantes informales, pero tiene que ser con orden, nosotros que salimos del municipio de Guayaquil a veces veíamos que se trepaban las rejas. La primera autoridad de la ciudad acotó que en diciembre se desarrollará la Feria Ciudadana junto a un proyecto para poder peatonalizar ciertas calles principales y así crear corredores comerciales populares con los vendedores informales. Álvarez también se refirió al déficit económico de casi 100 millones de dólares que tiene el municipio, aunque aseguró que la obra social por parte de la dirección de vinculación con la comunidad y la DACE no ha disminuido. Respecto al nuevo modelo de transporte público, el alcalde de Guayaquil dijo que la troncal 4 de la Metrovía tendrá alimentadores nuevos y unidades con aire acondicionado y Wi-Fi. Hay planificaciones importantes, proyectos importantes que van a aliviar el tráfico en su momento. No hay que inventar el agua tibia, lo más práctico es terminar las siete troncales. Bueno, hay tres, vamos a terminar la cuarta, el quinto puente, los estudios y demás que están en un 90 y pico por ciento de avance y por supuesto que nosotros, mediante un oficio, nosotros ya pedimos la competencia. Se anunció que ya está planificado el nuevo personal para el 2024 en la ATM Guayaquil y con esto ingresarían a funcionar las body cams, para que así la gente grave las 24 horas. Y referente al último movimiento de motos ocurrido en la ciudad, se informó que se retuvo más de 80 motocicletas y se solicitó la colaboración de la Policía Nacional. Y por último, el municipio de la ciudad anunció que ya pidió la competencia para construir el viaducto sur o también conocido como quinto puente, una obra prometida por años y que pretende unir el sur de la ciudad y Durán. ¡Gracias!